No va a quedar en puner, le vamos a demostrar que aquí se va a hacer justicia. Si la autoridad no hace justicia, entonces haremos justicia con nuestra propia mano, porque es un abuso, lo que cometieron esa policía fue un abuso. Todavía le dan un tiro, todavía, y agarran y lo dejan abandonado. Estuve hablando con el coronel Paniagua y el coronel me dio una respuesta enseguida, que la patrulla está detenida, está presa, porque el coronel reconoció que está mal hecho, están presos, están detenidos las personas que despiraron a ese joven. En menos de un mes tres muertos. Entendemos que hay algunas situaciones y esperamos de la sociedad, de nuestros jueces, de nuestros fiscales, de toda la autoridad, de que esto termine ya. Villahermosa quiere paz. Villahermosa quiere tranquilidad. Eso es lo que queremos. Ni uno más.